Yo aquí me quedo, y yo creo que cierren todos, no se preocupen. Ya te vas directo. ¿Eh? ¿A dónde? Allá. Ah, sí, a Canal 40. Al mañanero. Al mañanero. Ahorita ya nos tenemos que despedir. No, no. No, lo que pasa es que tenemos una entrevista de Katia D'Artigues. Muy brillante. Marta Sarrón. Un brillante, inteligente, sensible, y entrevistó a Marta Sarrón. A Marta. No llores por mí, mi Martita, el pueblo te necesita. Marta María, Marta María, con el sonido. Está chido, ¿eh? Bueno, con Katia D'Artigues y esta entrevista con Marta Sarrón. Está bien, qué chido. La noche del 2 de julio, ¿cómo fue? Maravillosa. ¿Cuál de todas? 2 de julio del 2000 y del 2001. ¿Cómo acabar con el estereotipo de 71 años de primeras damas periodistas? Trabajando, trabajando muchísimo por lo que creemos. Yo creo en México. ¿Cómo dice la UNET, la mujer a la oficina y abascarla a la cocina? No, de ninguna manera. Las mujeres tenemos mucho que aportar en toda la vida de nuestro país y en nuestro propio desarrollo personal. Como primera dama no recibe sueldo. ¿Es justo? Yo hago el trabajo por convicción y así es. Así es que está recibida hasta ahora. ¿Hace cuánto no va al super? Muchos años, como 3 años. ¿Alguna vez has sentido la tentación de ser timorata? No, nunca, nunca, nunca. Y eso lo aprendí desde los años de la escuela. Santa Teresa y Jesús me enseñó eso. ¿Los arrebatos de Santa Teresa o la paciencia de Santa Rita de Casia? Una buena combinación de los dos que sería muy difícil, pero la pasión de Santa Teresa y los arrebatos que la hizo ser la gran santa y la gran mujer me atraen muchísimo. ¿Esa frase que le gusta de Santa Teresa no las dice? Nada te turbe, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Niña de 10 es la consentida de papá. ¿De quién quiere ser ahora la consentida? Yo quiero consentir, quiero consentir a los mexicanos, sobre todo a los más pobres, a los que más lo necesitan, trabajar mucho por ellos. ¿Qué retomaría de las siguientes exprimidas más? De Daniel Mitterrand. Diferente, su fuerza. De Rosalind Carter. Mujer prudente. Paloma Cordero de De La Madrid. Mujer inteligente. Evita Perón. Tuve una gran pasión por su país. Daniela Patricia Velasco. Mujer muy prudente, acompañando siempre al presidente. Hillary Clinton. Mujer fuerte, valiente, que tiene su propio proyecto, respetable. Jacky N. Kennedy. Una mujer que sufrió, luchó, superó. Buena esposa del presidente Kennedy. Elegante. Elegante. Es una canción para que le canten al oído. Bésame mucho o el hijo desobediente. Si la vamos a ir junto con el presidente, el hijo desobediente, porque es su favorita. Pero para mí sería bésame mucho. Si tuviera una audiencia privada con el Papa, ¿qué le impedirían? Su bendición. Gracias. A ver, sale el chiste de... A petición del público. El chiste que Diego Fernández... Qué buena entrevista de Katia a Marta. Cómo no, muy bien. Y hay que darle un homenaje. Ahorita estábamos hablando de figuras. Pero hay que darle el homenaje a Raimundo Riva Palacio. Sí. Por esta figura de los Beverly ricos. ¿Se acuerdan de los nuevos ricos? Sí. Esto pasa con los nuevos políticos. Es la misma figura. Lo mismo. Gastan de más. No saben dónde gastarlo. La riegan. No saben qué hacer con los cubiertos. No saben la diferencia entre el mayordomo, la nana, el cocinero. No saben, eso es los Beverly de constituyentes y hay que darle a Raimundo Riva Palacio. El mérito. El copyright, el copyright. Oye, pero debemos decir, no la verdad, que tú lo habías dicho hace rato, sin haber leído a Raimundo. Sí. Entonces coincidieron. Soy vecino de este mundo. ¿De acuerdo? Soy el gorro más curante de los... Los Beverly de Peralvillo, ahora inconstituyentes. Oye, a ver, ¿cuál es el chiste? Ojo es el bigotón. El bigotón. El bigotón, el amigo de la casa. Oye, ¿cuál es el chiste de Diego? Es muy bueno. Es bueno porque es ingenioso y es mala madre. Como el Diego. Sí. Y entonces dice, te voy a contar un chiste. Digo, es tu rollo, tú estás pagando, ¿no? Y me dice, no acostúbrese. Este tiene más años que Enrique Guzmán cantando. Ese sí es mérito, ¿eh? Ese es mérito, sí. Y entonces dice, se encuentran en una esquina. La viuda de López Obrador y la viuda de Cuauhtémoc. Y que... Digo, ¿qué es eso? Dice, no, hasta ahí va, pero poco no, empezó poco. ¡Qué bárbaro! ¡Qué horror! Se lo pueden contar el al revés, ¿eh? ¡Claro! Pues sí, si usted parece, yo que es maravilloso. ¿Qué nos quedamos? No, ya gabinete no es... ¿Ya se acabó el gabinete o qué? ¿O nos quedamos a la mitad? Vamos a quedarnos a la mitad. A ver, pero yo te voy a preguntar... El asunto de cambios urgentes ya no iba. Pues ya, metimos a Diego a trabajo. Sí. Carlos Fuentes a Conaculta. Sí. Castañeda, vamos a esperar a que renuncie. Traemos de España... Jiménez Remus. Jiménez Remus. Felipe Calderón, ¿dónde iba? Felipe Calderón está muy amargado, ¿eh, Felipe? ¿Por qué? No lo han visto ustedes amargo. ¿Hace rato, hace unos días vino aquí? Por eso, pero te digo que tenía sujeta de aburrido. Estaba amargado, Felipe. ¿Qué le damos al bloque? A ver, a ver. ¿Qué le damos? A él no es líder. Oye, ¿qué más le puedes dar? Es líder de la Cámara de Diputados. No, 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 no. Él quiere más. Él quiere más. Él quería ser gobernador. Y si creamos la oficina del gabinete, jefe de esto... Jefe del gabinete. Lo que pudo haber llegado a ser Carlitos Castillo de Peraza. Sí. Y es alumno de Carlitos Castillo. Jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Felipe Calderón. Felipe Calderón va a estar feliz. Porque quería Michoacán. ¿Te acuerdas que ya se le apestó dos veces? Sí. La primera porque no conocía a Michoacán. De plano. Y la segunda vez... ¿No usaste tú esa... esa negra, ah? Cuando estaban cerrando la campaña Cristóbal... Arias. Arias, eh... Tinoco Rubí y Felipe... Este, ya teníamos el mañanero. Yo fui a cubrir el cierre. Ajá. Y entonces, en una conferencia, le dicen a... Ah, este... A Felipe. Le dicen... Una mala onda, ¿no? Un cuatrante. Le dicen... Le dicen... Oiga, ¿cómo lo recibieron en tan pendecuaro? Le inventaron un pueblo. No era tan pendecuaro, era otro que no... No, pues muy bonito, convivimos ahí con las familias... Y estuvimos dando una vuelta con todos de ellos... En el Zócalo. En el Zócalo y todo. Era un pueblo que no existía, y ahí se acabó. Ahí se acabó. Sí. Se suyó lo bien. Oye, ¿y va a ganar Lázaro Cárdenas o no? Eso va a estar chido, ¿no? Mira, ¿puede perder un Cárdenas en Michoacán? ¿De veras? Pero quién sabe. ¿Puede perder un Prienju en Michoacán? O sea, pero tú crees que un Cárdenas... O sea, Cárdenas es... Y con ese nombre, con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Ahora, Anaya está haciendo bien su esfuerzo. Sí. ¿No? Ya está... Para mí que inventó lo del atentado y eso. ¿Qué sabes, A poco? ¿Quién va a... ¿Quién va a atentar contra Anaya? ¿Alguien importante? Pedro María Anaya. El general. El general, el churubusco. El churubusco. O sea, no creíse el atentado. No, yo no creí el atentado porque ese día era el debate. El debate, claro. Ese día era el debate y llegó con la camioneta baleada. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Pero bueno, están ahí batallando, están. Están batallando. Va a ser muy interesante. Va a estar... Si la farito la pega, bueno, seguirá la dinastía, ¿no? Como ya parecemos pueblo chino. Está bien. Que sigas. El general de Araya fue el de... Si no, se nos acaba el parque, les ganamos, ¿no? Ese es el general Araya, Pedro María Anaya. Sí. Ahí están los cañones en churubusco. Oye, bueno, este... A ver, ¿qué viene para el país? ¿Qué supones que viene para el país? ¿Broso qué ve de lo que viene? ¿De la comicidad qué viene? Eh... A veces ve... No, el humor está en el mejor de sus estados. A pesar de que ya no hay carpas como en aquel tiempo, en donde se hacían muchas cosas. Desde luego. Ya no hay que... Ya no podemos regresar a esos momentos. O sea, ya no hay... O sea, ya no hay... Ojalá pudiera... Pero no. No es bueno recuperarlo ya perdido. Hay que ver qué sigue. Y lo que sigue es hacer buena televisión. Hay que hacer buena televisión. Ya es el colmo que estemos en el 2001 y todavía se vean en la pantalla mexicana los disparates y a los gaznápiros que hay en la televisión mexicana. Malos libretos, malas ideas, nada de comunicación, absolutamente nada. Los que son buenos están olvidados, los que están malos pero tienen buenas nalguitas están dentro. ¡Se acabó! Eso nos corresponde. Eso nos corresponde. Calidad en ese aspecto, ganas de comunicar, de contar, de decir, en todos los géneros, ¿no? Desde el análisis hasta el pastelazo más sordido que tú quieras, pero con esas ganas de hacer, con esa calidad al hacer, con una producción destacada, con miras de que la gente nos vea. La radio no tiene esa bronca porque es muy vanguardia, ¿no? La radio va muy adelante, que la tele, que es lenta, que es pasguata, que es un elefante con polio. Un elefante con polio es lo que es la tele. ¿Y es muy diferente la tele mexicana a otras? Sí, claro, sí. Tú cuando vas a los mundiales y las olimpiadas, sí es muy diferente. Ustedes lo han visto, ustedes lo ven. Ustedes lo ven. Acuérdate que nosotros tenemos la historia al revés. Acuérdate que hay muchos países donde la televisión del Estado es la vanguardia. ¿Y qué era la televisión que nosotros conocimos del Estado? Trampolín de mequetreos políticos, guarida de carnales que no querían ser vistos. Tenemos doctores en odontología. Doctores en odontología, ¿te acuerdas? Cuando estaba Toño Álvarez Lima, el director de Canal 13, dijimos, oye, si así como está aquí, va a estar en Tlaxcala, va a acabar vendiendo Tlaxcala este güey. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Hasta le pidió que bajara las barras cromáticas. Exactamente, sí, exacto. Y a ver, el señor quiere conocer el máster, que pase. Oye, bueno, eso en los medios, ¿y en el país? En los medios. ¿Qué ves? Es que esto está muy vinculado. Es muy vinculado lo de los medios, no lo digo de gratis o porque estemos en una televisora donde yo no pertenezco. Tiene que ver, tiene que ver que la gente se pudra ya de ser súbdita y empece a ser ciudadana. Esto tiene que ver mucho en el devenir del país. El señor Fox y Marta es un hecho que solos no van a poder. No van a poder. Sí, no. Hay que estar sobre el legislativo, fregándolos todo el tiempo esa punta de... Todo el tiempo. El Poder Judicial está despertando. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta cómo empieza a despertar ese gorila del Poder Judicial? El Poder Legislativo es la base. Entonces, creo yo que el país va a estar tan bien como también estemos nosotros. En un mundo de esta geopolítica que nos está tragando como si fuéramos unos vulgares gargajos. Y que... Y que... Y que... Un gargajo bonito. Un gargajo... Hay gargajos bonitos, Carmen. Sí. Ese tipo de cuestión. Este... Yo creo... Yo creo que este país la merece. Merece que le vaya bien. Y... La gente es la que tiene que luchar por eso. Ya no un político, ni un partido. Esas son vulgaridades. La gente... La gente y la gente de los medios. ¿Ahí es donde? Yo creo que ahí es donde. Bueno. El cuarto Podería es el primero. Ya sé que ahorita me van a cortar... A ver qué es esa maletita. Es que le traje unos regalos. Les traje unos regalos. Porque ahorita ya vi la cara así de que ya... Ya, ya, ya. Ya vamos. Mira, un mezcalito que te traje. Estuve en Oaxaca. Y estuve de borracho. No estuve con Murat. Estuve... Yo por mi lado, ¿eh? Yo por mi lado. Y te traje un mezcalito. Mira, con esto. Mira nomás. ¿Con gusano? ¿Eh? ¿Con gusano? Sí, ya le di un llegue. Y a la bella Carmen... Mira. Te traje una obra. Ay, mira. Que me regalaron. Mira. Unas personas muy amables del público me la regalaron. Y dije... No, yo ya sabes que un día estoy a un lado, pero ya estoy en otro. Un día me caigo allá, un día duermo ahí. No tengo yo un lugar. Entonces dije... Lo voy a perder. Yo lo voy a guardar con enorme cariño. Yo creo que no hay mejor lugar que contigo. Muchas gracias. ¿Eh? Y también te traje esto. ¿De Michoacán? No. Esto. Rillita. Muchas gracias. Esto. Para cuando vayamos por la parejita acá. ¿Eh? Muy bien. Ni modo que te traiga ahorita un muñeco ahí vacilador. Sino apostar también un poco al futuro, ¿verdad? Que sea niña y que tenga ahí su jueguito para hacer la comida. Muy bien. Así será. Muchas gracias. Ponte que así será, ¿eh? Ya hubo compromiso. Ya hubo compromiso. Total, ni hablar ya lo hice. Mira, muchas gracias. Oye, para que lo guardes mucho. Y este te lo encargo muchísimo. Lo voy a guardar con enorme cariño. ¿Sí se vio? Sí, este... El equipo del mañanero. Exacto. En plastilina. Está el coquemón y camacho. Ahí están los monitores, todo ese rollo. Un gran regalo que solo Carmen puede resguardar. Yo lo guardaré con enorme cariño. No te lo doy a ti porque sé que de pronto te gana a ti también. Se te calientan los chicos, lo tiras, lo pisas, te enojas. ¿Sabes dónde nos puede ganar? En el bosque de Tlalpan. En el bosque de Tlalpan. Gran borrachera tuvimos este hombre y yo. ¡Qué barbaridad! Nos salían pus por las orejas así. ¿Qué barbaridad? ¡Qué barbaridad! ¿Y por qué...? Porque nos invitaron a una comida, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que es el delegado de Tlalpan que está... Fíjate nada más qué pacheco. El delegado de Tlalpan que estaba invitando a comer al embajador de Chile. No, al senador. Al senador, un senador chileno. Un senador demócrata chileno. ¿Y qué hacían ahí ustedes? Pues nos invitaron. Yo no me acuerdo, caballero. Un director de Canal 13 dijo, ¿qué tienen que hacer? No, pues vengase a su paro, a ver. Al bosque de Tlalpan. Y se empezaron a ir, se fue el senador, se fue el delegado, se quedan en su casa, allá hasta arriba en la montaña, se quedan en su bosque. Y nosotros seguimos aquí chupando. Y luego ya los meseros ya estaban sentados con nosotros. Salud. No, que yo sufro mucho. ¡Arriba las chivas! Y que yo sufro mucho. Y ya eran como las 12. Otra no, igual, rey. No, ya se acabó el whisky, porque andábamos de whisky. Nosotros que hasta con saliva nos emborrachamos con whisky. Y le dicen a Dios, como a la una. Vete tú con una botella, no rey. Ahí en el surgen te debe haber algo. Pero este tenía que bajar toda la montaña y volver a subir con la botella. Claro. Estaban los animales del zoológico y nosotros. Los animales del... Sí, y los animales estaban sobrios. Sí. Pero la pasamos muy bien. Bueno, ya. La cosa divertida fue bajar. Eso fue chido. Ya nos vamos. Pero antes de irnos tenemos la imagen del día aquí en Círculo Rojo. Y yo creo que es algo muy interesante. Si quieren dejar correr la imagen del día. Ay, con brujo. Sí. Eso es lo que no tolera de ti. ¿Qué? Muy macho. ¿Qué? ¿Qué van a... ¿Qué están celebrando? Es el aniversario del otorgamiento del voto a las mujeres. Maldito día. Maldito día. No. Sí. Qué horror ya. Pues cómo le das a decidir a una mujer que no sabe si trapear para allá o barrer para acá. Y le das el voto. Bueno, ahí sí. A ver si no pierdes ahí popularidad con ese tema. Ahí es en donde pierdes. Las mujeres respetan la postura de un hombre. Bueno. ¿No? Ahí tenemos las imágenes. Esta no. Bueno, estas son imágenes de una votación intermedia en México. El personaje que usted ve ahí en la pantalla era Adolfo López Mateos. Ahí había Adolfo Ruiz Cortines. No, Ruiz Cortines sí. Julio del 58. Sí, 58. Julio del 58 en la elección. Que el candidato era este hombre, que es Adolfo López Mateos, su esposa Eva Sámano de López Mateos. Adolfo López Mateos era secretario del trabajo. Que fue poco común ahí. Y qué carismático y qué bohemio ese señor. Dicen que le gustaba el coche ahí en el veaducto. Sufrían migrañas. En el veaducto. Sufrían migrañas. Sí, 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 que tenían que encerrarse. Sí, tuvo una enfermedad muy lamentable hacia el final de su vida. Y era ponedor. Sí. Este es, bueno, Miguel Aramán. También muy ponedor. Este era. Fue presidente en México del año 46 y 52. Y este es un personaje, bueno, ahí está Miguel Aramán todavía. Pero otro de estos personajes que en esa elección, en donde por primera vez la presencia de la mujer era masiva. Este, que seguramente va a ser muy interesante verlo. Este, que además, le decían, ahí lo tienen en pantalla, le decían el rey de los tréboles, Joaquín Capilla, votando en aquella ocasión. Ah, mira, mira. Pero va a venir una escena ahí ahorita de este personaje. Ernesto P. Uruchurto. Ah, mira, el regente de hierro. El regente de hierro. Que además fue varias veces. Yo creo que fue la única vez en que los políticos hacían cola en aquel tiempo, ¿no? Cuando iban a votar yo era para la foto. Sí, es cierto. Era para la foto de ahí. Ahora ya ni a cola llegan. Bueno, esto fue la, la, eh, Antonio Ortiz Mena. Ah, Antonio Ortiz Mena. En la Hacienda. En la Hacienda. En la Hacienda durante muchos años, que estuvo ahí. En el VI después. En esa mente. Y, este... ¿Por qué andaba Fidel Velázquez? Bueno, pues parece que ya tenía como 75 años, ¿eh? No, ya, todavía, todavía. Y estas son las mujeres que por primera vez votaban que era, pues era un hecho histórico en el país. No, pero yo no quiero que Carmen se enoje por esta postura mía. Es lo único que no me gusta. Oye, yo soy un misógino siempre. Ya, ya, ya lo he visto. Pero también lo he dicho, al aire lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho, y nada más te lo digo a ti, te lo digo. Le digo, a la única mujer con la que me cuadro es con Aristegui. Porque antes de ser mujer es talento. ¡Oh! ¡Ay, mira nomás! Bueno, eso no... Oye, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, pero no te disculpa el machismo, ¿eh? Bueno, no, no, no. Nada más te digo que a ti te tengo un lugar muy especial. Las viejas van y vienen, Aristegui. ¡Ah! Dios las hizo para nuestro placer. Y por eso hay que agradecérselo a él. ¿De dónde es? No has gozado a las viejas, ¿no? Sí, claro. Claro, las exprimes como unas maranjas, ¿no? Oye, déjame decirte, porque ha salido, por último, este... Muy breve biografía de Broso. ¿De dónde surgió Broso? ¿De qué? ¿Qué es lo que ocurre de la historia? Muy breve. Pues en unos 35 segundos. 35 segundos. Ya son las 12.31. Venía yo en una placenta. ¡El nombre, bro! ¡El apodo! Y dijeron, ¡ay, mira! Es el cordón umbilical, dijo el doctor. No es niño. No es el cordón umbilical. ¡Este estoy a falta! ¡Qué presumido! ¡Qué presumido! ¡Qué horror! Bueno, pues, me digo de breve. Bueno, no, ¿qué hubo? En la cárcel de Santa Marta, Catitla, la cárcel de mujeres, ahí nací yo. Sí. Agarraron a mi jefa, que ya no la conocí, la agarraron por vender motas. Y su cuerpo. Marihuana. Marihuana, cannabis, mostaza, ¿no? Y entonces la metieron al bote, porque traficaba. Y ahí nací yo. Ella debe haber llegado como al sexto mes, una cosita. Y como ya llegó empachada, dijeron, pues, ¿cuándo va a ser embarazosa? Que salí. Y ya como a los siete meses de que nací, la soltaron a ella y yo me quedé. ¿Cómo? Me quedé, pues, ella se mueve. Digo, usted te va a estorbar. Y yo me quedé a comprar dos boletos a uno, me voy, con toda razón. ¿Y te dejó en Santa Marta? Y me dejó en Santa Marta y ya me fui criando yo con las internas de ahí, que son como mis madres, ¿no? Sí. Y ahí me enseñaron todo lo que sé, entre las heladoras y las internas. Y ya cuando ya me empezó a salir vello y todo eso, como a los tres años. Bueno, no me inhibas, no me inhibas con tu mirada. Ya salí yo, quise buscar a mi jefa y ya no la encontré, la mataron en Tijuana. En lo que después sería lo más taúlidas, curiosamente. Y se estaba sonando la culebra y todo. Estaban ensayando. Estaban ensayando. Estaban ensayando. También dio giro de 180 grados, tremenda. Pero bueno, ya no la pude ver. Dos tiradores y... Uno solitario. Uno solitario. ¿Y estaba qué? ¿Estaba aquí el papá de Otón Cortés ahí o qué? Estaba, no, quién sabe, ahí sí ya no me... Ahí sí ya no supe. Ya lo sabíamos. Sí, porque bueno, una cosa es enterarse de la muerte de la madre de uno y otra cosa es meterse al chismo. Bueno, no. O sea, yo nada más dije, está viva, está muerta, está muerta. Vámonos. ¿Qué hago en Tijuana? La enterraron. ¿Eh? No, pues como diez veces. Y ya después la mataron. Bueno. Bueno, este... Broso. Gracias. Es un gusto, la verdad, ¿eh? Gracias. Es un gusto que hayas venido. Es, carnal, es un placer. Es tu casa. Es un placer. Yo sé que mañana muchos van a decir, oye, qué bueno que estuvieron los tres reunidos. Otros van a decir, ¿ya viste el puñal este en Televisa? Ah, nada más faltó que viniera Emilio y le besara la mano. ¿Está Emilio todavía o no? No, no. Ah, para que me comunicaras con él. Este, va a decir eso, pero no me importa. He sido muy feliz, fuimos felices. Gracias. Nos volvimos a ver después de tanto tiempo ante una desgraciada cámara, ¿no? Claro. Está bien chido. Y yo soy el agradecido. Con ustedes, a donde sea, donde haya que brincar, ustedes chiflan, el sapo va. Broso, gracias. No, gracias a ustedes, mis chamancos. Gracias. Y ahora nada más en compensación se echan el mañanero mañana, ¿no? Sí. ¡Conte! Sí, sí, sí. ¡Conte! ¿Tú? Tú eres más bolsón. Pero hazla, hazla. Te vamos a ver, seguro. Vamos a ver. Te vamos a ver. Al contrario. Muchas gracias a todos ustedes, escuincles, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Vierta. Gracias. Buenas noches. Hasta el miércoles. Hasta el próximo lunes. 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 Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Pásenla bien. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.